¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pinceladas Gráficas para los que no me conocen un saludo a todos gracias por sintonizar un nuevo episodio hoy seguimos con el tema del test server hay varias noticias que son bastante interesantes y vamos a dividir el vídeo en dos partes para que no sea tan largo y vamos a comenzar con lo más importante con lo que más me llama la atención es que esta semana que pasó pixonic publicó un vídeo en su canal oficial explicando un poco más a fondo el tema de los titanes y dio la noticia que el titán que vamos a recibir totalmente gratis si tu cuenta es de nivel 30 ojo con eso porque eso ya está confirmado ya no es Artur sino es este titán que se llama kit al principio ellos habían dicho que el titán que se iba a regalar iba a ser Artur luego luego aparecieron Aumil luego apareció este titán kit si aparecieron los otros titanes pero esta semana ya dieron confirmado la información de que el titán es el kit este que está acá es el que vamos a recibir totalmente gratis entonces vamos a ver un poquito sus características aquí me dice que es un titán multipropósito que al sentirse amenazado puede activar su arma alfa y reforzar su sistema de defensa los pilotos que desean dominar el pilotaje de los titanes inician su instrucción con esta máquina aquí ya está dejando bastante claro que éste va a ser el titán para iniciar en este nuevo mundo que se viene a war robots dice que aquí hay unas estadísticas que tienen x porque todavía no hay estadísticas finales aunque ahorita vamos a ver las estadísticas que ellos dieron en este tercer bar la habilidad que tiene este robot está llamada full action que es cuando el titán activa temporalmente su arma alfa el arma alfa es esta arma que está pesada aquí atrás y mejora su sistema de protección integrado lo que reduce todos los daños recibidos va a reducir un 55 por ciento según las estadísticas nuevas la otra habilidad que tiene este es la onda es expansiva aquí me dice que se llama stop que es cuando el titán hace arder el área a su alrededor lo que inflige daños a todos los enemigos cercanos ojo con esto ningún escudo protege de este ataque me parece súper bien ya que la vamos a poder hacer daño a los bulwark la más puede hacer daño a los ferrer la más puede hacer daño a los que tienen escudo ansil y ojo ojo que ojalá le hicimos daño al leech pero luego bastante y también le vamos a poder hacer daño a lares al nemesis a todos los que tengan escudo es algo bastante positivo ya que este es el titán que vamos a recibir todos esto ya está más que confirmado y vámonos acá rapidito y ya les voy a mostrar no me cambio aquí de de pantalla y vuelvo a hacer énfasis en esto porque mucha gente lo pregunta en los comentarios y mucha gente tiene esa duda como como descarga el test server es muy fácil baja facebook colocas estas palabras en el buscador colocas word robots test server page pues le das a buscar y te aparece la página oficial yo te recomiendo que le des me gusta y lo sigas aquí lo ideal sería ver primero para que te aparezca siempre las noticias y ellos siempre publican todos los fines de semana los links actualizados para que descargues la aplicación descargas la aplicación y la instalas en tu dispositivo así de sencillo pero fíjense que está la información nueva que ellos compartieron en este link si yo le doy clic acá se me abre este link y está la información la información a primera vista es también bastante llamativa porque bastante llamativa porque hubo un nuevo balance un balance que aumenta casi que todas las estadísticas de estos titanes vamos a comenzar con el titán artur va a tener una durabilidad una vida una vida base ojo con eso porque en la segunda parte ya van a entender porque les digo que es todas estas estadísticas son base una durabilidad de 493 mil una velocidad de 33 kilómetros una durabilidad el escudo de 382 mil es como lo estoy diciendo 382 mil cada uno si eso lo sumamos más o menos nos va a dar la suma de 764 mil en defensa en esos escudos va a ser bastante bastante difícil hacerle batalla a estos escudos van a estar bastante op va a tener una reducción de daño base esta reducción de daño base por lo que yo he entendido es cuando están caminando sin el escudo abierto así con el escudo abierto perdón y va a ser del 17% la onda expansiva que tiene va a hacerle daño 40 mil y va a tener 10 segundos para su recarga quiere decir que va a poder hacer 40 mil por 60 segundos alrededor de 240 mil de daño en un minuto que es bastante esa onda expansiva va a tener un alcance de 80 metros el titán o min va a tener la misma durabilidad 493 mil la velocidad va a ser un poquito mayor de 35 kilómetros pero la velocidad de vuelo va a ser de 45 kilómetros también va a tener una reducción de daño base de 17 por ciento cuando esté caminando y la reducción de daño mejorada cuando tenga activada la habilidad dragon flight que es cuando vuela esa esa reducción de daño va a ser del 41% va a tener la habilidad de sanación que va a ser de 10.000 por cada segundo y en total van a ser 4 segundos lo que quiere decir que va a poder recargarse 40 mil de vida allí como quien dice y el enfriamiento va a ser de 15 segundos eso va a ser un total más o menos aquí un momento espérense que lo estoy sacando perfecto por 40 mil va a poder recuperarse cada minuto unos 160 mil de vida que es bastante 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 ahora el titán que veo que no quedó tan mal fue ese preferido en mi opinión personal que nos dieran el titán artur lo veo lo veo que está mejor balanceado y pues ese escudo nos iba a permitir protegernos de las armas meta que hay en el juego que paralizan la corona si está la halo la gloria está estas armas que están en el juego que todo mundo las tiene con ese escudo y vamos a poder protegernos bastante bien de ese equipamiento pero como ya el titán que vamos a tener es el kit va a tener una durabilidad de 300 perdón de 538 mil que es bastante es mucho más que los otros dos la velocidad va a ser de 40 kilómetros la reducción base va a ser del 17 por ciento pero la reducción cuando tenga la acción completa cuando tenga esa que se llama full action activada va a ser del 55 por ciento y va a durar esa esa habilidad 15 segundos a ver duración de la acción completa 15 segundos perfecto vas a poder utilizar esa arma durante 15 segundos y el tiempo de recarga de la habilidad va a ser de 10 segundos está bastante bien estas estadísticas acá lo único que creo que quedó mal quizás fue un error pienso yo creo que fue un error el daño de la habilidad está de la onda expansiva va a ser de 3500 yo creo que va a ser de 35.000 o quizás un poco más porque 3500 no es mucho y va a durar 5 segundos ejemplo si son 3500 va a causar más o menos 17.000 de daño aunque pienso que va a ser mucho más la recarga de esa onda va a ser de 10 segundos y el alcance de 100 metros estas son las nuevas estadísticas y ellos nombraron esto como el nuevo balance que se le está dando a los titanes pienso yo tengo tengo allí en la mente que quizás éstas sean ya las estadísticas finales no creo que le reduzcan la vida no creo que le reduzcan esos datos tampoco que lo aumenten la velocidad porque se dio a conocer otra parte de los titanes que la vamos a ver en el siguiente vídeo de todas formas me puedes dejar tu opinión allí en la caja de comentarios que te parecen todas estas nuevas estadísticas cuál de estos titanes consideras que está quedando más o p cuál de estos titanes va a ser más fuerte de destruir a mí realmente me fue se ha gustado el artur pero no me voy a quejar con este tema del titán kit porque todo lo que sea gratis bienvenido sea aunque como ustedes han visto en mis vídeos pasados no apoyó mucho esta idea de los titanes por qué por qué pinceladas no no apoyas mucho el día la idea de los titanes porque estoy seguro que esto va a marcar un desbalance muy fuerte en el juego imagínense a todos esos jugadores que están ahorita que son tanker que hay inclusive hasta youtubers famosos que son tan que disfarmers que están jugando en ligas bajas yo ejemplo tengo una cuenta en liga baja en liga de ahorro no soy nivel 30 por lo cual no voy a recibir el titán habrá mucha gente que le pase lo mismo pero hay demasiados tankers farmeando ligas bajas y a ellos si les van a dar los titanes entonces yo no me quedo imaginar cómo con mi hangar de nivel 6 y 5 voy a poder destruir a estos titanes imagínense mi promedio no 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 llega ni al millón de daño en esa en esa cuenta imagínense cómo voy a poder destruir a un titán como artur que va a sumar más o menos un millón trescientos de durabilidad ojo durabilidad base porque en el segundo vídeo vamos a ver algo que quizás los va a sorprender esa es mi humilde opinión nos vemos en la segunda parte espero que les haya gustado esta información bye bye hasta un próximo episodio y